Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Eunice. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a suscribirte en el botoncito rojo en la parte de abajo y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un video nuevo. El día de hoy, como pueden leer en el título en la parte de abajo, les voy a estar presentando un haul un poquito diferente a lo que hemos visto acá. Les voy a enseñar todos mis productos que he comprado en las últimas semanas acerca del cuidado de la piel. Si están interesados en ver este video, vamos a comenzar. Creo que en el tiempo que tengo de tener este canal en YouTube, nunca les había enseñado los productos que compro para el cuidado de la piel. Entonces, hace poco estuve adquiriendo bastantes cositas, sobre todo de la marca Bone y cosas que me ha dicho mi amiga que es dermatóloga que compre. Entonces dije, voy a compartirle a los chicos y chicas que me miran para que vean cuáles son los productos que utilizo para el cuidado de la piel y darles también uno que otro tip. Ya saben que el cuidado de la piel es algo súper importante. Entonces estuve realizando unas compras. Estas son compras que hice en varios días. O sea, no todo fue de un solo. Imagínense, si no le hubiera dolido un montón a mi codito. Entonces lo que estuve adquiriendo son productos de la marca Bone, que son estas cuatro cosas que tengo acá. Algo que en mi cajón de cremitas nunca puede faltar son los protectores solares. Entonces ya saben, los dermatólogos recomiendan que el factor de protector solar mínimo debe ser de 30 o 50, porque hay estudios en los que han comprobado que 30 o 50% es efectivo, por ciento, no, esto no es un percentaje, de factor de protector solar son importantes. Entonces en la marca Bone manejan este de acá de la línea Anew y manejan el que tiene color, que es este de acá, y el que no tiene color, que es este otro de acá. Entonces estuve adquiriendo uno de cada uno. Yo con color, la verdad, que de esta marca no había adquirido. Sí he utilizado de Bioderma, que ese la verdad no mucho me gusta. También de, ay, ¿cuál es la otra? Ah, la de este otro de acá, de la Roche, pues ahí, que la verdad es que es muy bueno, pero ya les voy a hablar más adelante de ese. Pero el que utilizo como mayor regularidad es este, el Anew. Con el factor de 50 y trae 50 mililitros, pero lo he estado utilizando sin color, como les mencionaba, pero es ultra mate y es especial para la cara. Ya saben que el protector solar que utilizan en el cuerpo no debe ser el mismo que utilicen en la cara. La factura de este producto no la guardé. La verdad es que se me olvidó guardarla, pero tiene un precio aproximado. Depende si lo compran en oferta o no en oferta, pero creo que vale entre 150 y 225 quetzales, más o menos. La verdad es que es un precio bastante accesible y vale la pena. Cuando mi tía, la que vende estos productos de abón, me trajo el catálogo, me di cuenta de que venían como una nueva línea, en esto siempre de Anew Clinical, que venía una crema antiarrugas con retinol puro, que es un serum, y también otro serum que es de triple y ácido hialurónico. Yo la verdad que se me fue y no le pregunté a mi amiga dermatóloga antes qué opinaba de estos productos, y los pedí. Entonces, ya les voy a ir contando qué fue lo que me dijo ella cuando le pregunté. Lo primero que tengo acá, que este lo compré para mí, es este serum facial antiarrugas con retinol puro, dice, y tiene una estrellita. El precio de este es de 274 quetzales. Entonces, mi amiga me había dicho que empezara a utilizar ácido glicólico, pero como todo en esta vida debe ir como progresando, entonces ahorita ya me dijo que podía utilizar retinol, entonces yo me recordaba que ella había dicho eso, entonces por eso aproveché a comprar este de acá. La verdad es que a 274 quetzales es un poquito caro, pero aún así está más barato que el retinol puro. Y al abrirlo, viene en este empaque de acá. Yo se lo enseñé a ella y me dijo que bueno que utilizará este por las noches, todos los días. Porque la concentración, ya saben que el retinol, o para los que no saben, el retinol es un derivado de la vitamina A. Y aquí dice que lo utilicemos en las mañanas y en las noches. Bueno, pues sí, la cosa es que el retinol después se tiene que convertir a ácido retinoico, que de las personas que están utilizando ácido retinoico es porque sus problemas son un poquito más severos. También lo utilizan para las personas que padecen de acné. Y ahí fue donde descubrieron que les quitaba las cicatrices y que también quitaba como líneas de expresión, dejaba la piel más suave. Y fue donde las personas empezaron a utilizar este tipo de medicamentos, ya que los dermatólogos se los recomendaban. Entonces el retinol, ella me dijo que empezara con este, vamos a ver qué tal funciona. Lo voy a estar utilizando. Y si quieren que les hable más a profundo de este tipo de productos, déjenmelo saber en los comentarios de abajo. Lo siguiente que compré y que le dije que era para mi mamá, es este también concentrado facial antiarrugas con triple y ácido hialurónico. Ya saben que ahorita que está súper de moda que todo tiene ácido hialurónico. Este me costó 224 quetzales. Pero cuando se lo enseñé a mi amiga, me dijo que no lo hubiera comprado. Porque según ella me comentó, el ácido hialurónico solo funciona si nosotros lo aplicamos en inyección. Que dice que así como solo enzimita, únicamente tiene un efecto placebo y que no funciona. Y que ni modo, ahora lo tenemos que utilizar. Lamentablemente yo lo había comprado para mi mamá. Le voy a preguntar si lo quiere usar, si no lo voy a tener que utilizar yo. Y es este de acá. Trae, creo que ese trae menos que aquel. Ese trae 30 mililitros. Ah no, el otro también trae 30. Es, la verdad es que viene llenito, llenito. Y trae como este tipo de gotero. Como les dije, el ácido hialurónico, según me dijo mi mejor amiga que es dermatóloga, ella no lo recomienda. Entonces, ni modo, ahora ya lo voy a utilizar. Yo estaba viendo que esta línea, esta marca Eucerin, tiene toda una línea de ácido hialurónico. Entonces le voy a preguntar a ella a ver qué opina de eso. El mejor producto anti envejecimiento que existe es el protector solar. Ustedes van con cualquier dermatólogo y él les dice, usen protector solar. Y de 30 o 50, siempre recuerden eso. Y el protector solar se debe retocar aproximadamente. Algunas personas dicen cada dos horas. Mi dermatóloga dice cada tres o cuatro horas aproximadamente. Pero uno está maquillado. Entonces uno dice, ay Dios, ¿qué es lo que debo de hacer para retocar mi maquillaje? Entonces, a mí se me ocurrió buscar un polvo compacto. Porque hay polvos compactos que ya tienen factor de protección solar. Pero yo la verdad fue que no pregunté bien en la farmacia. Porque estos productos que ya les voy a enseñar a continuación son productos que se adquieren en farmacia. Son productos dermatológicos. Entonces fui a una farmacia, que es la farmacia Galeno. Creo que aquí en Guatemala todo el mundo la conoce. Fui a preguntar si tenían algún polvo compacto que tuviera factor de protección solar del 50. Pero me dijeron que no. Que únicamente tenían bases compactas. Y creo que yo ya tengo una. Que es de la marca Lebel. Que la he estado utilizando. Que tiene un factor de protección del 50. Y tiene color. Y la verdad es que ha funcionado bastante bien. Entonces ahí me dijeron que tenían esta de acá. Que ahorita la estoy abriendo. Es de la marca Umbrella. Que significa, ya saben, sombría. Es este de acá. Es en el tono número 2. Y acá dice que tiene el factor del 50. Y aquí la calcomanita, que es de la farmacia Galeno. Tiene, acá no sé por qué dice que tiene un precio de 300. Vamos a ver. Pues no quiere enfocar. Pero acá dice que tiene un precio de 346. Cuando le pregunté al muchacho que en cuánto salía. Me dijo que salían en 236 quetzales. Esta de acá es una base compacta con factor de protección solar. Y viene en cuatro tonos disponibles. Y si se pueden dar cuenta, ahorita los voy abriendo con ustedes. Este es el tono beige 2. Me enseñaron los otros tonos que tenían. Pero la verdad es que no me quedaban bien. Porque el tono más claro es el tono marfil. Y estaba muy claro. Y el tono miel, siento, lo sentía un cachito oscuro para mí. Y también me enseñaron el durazno. Pero ese sí lo miraba muy oscuro. Entonces ahorita vamos a descubrir a ver qué tal. Ay, o que sí me queda. Entonces viene acá, trae este espejo. Y viene con esta, es como una base compacta normal, miren. Y me imagino que en la parte de abajo ha de traer alguna esponjita o algo así. Cabal. Entonces trae una esponjita de estas acá. El precio de este es de 236 quetzales. Entonces yo lo que hago es ponerme estas bases con factor de protección solar del 50. Y después ya me termino de maquillar por completo. A las 2 horas o 3 horas más o menos, uno se debe retocar el protector solar. Como les mencionaba antes, no importa si uno está encerrado en una casa, en una oficina. Porque el hecho de que haya claridad, quiere decir que ahí están entrando rayos solares. Y como ya saben ustedes, el sol es tan dañino. Y no solo es para evitar arrugas y cosas así por el estilo como de estética. Sino que también es para prevenir el cáncer en la piel. Entonces, lo que mi dermatóloga, que es mi mejor amiga como les digo. Me recomendó para retocar el maquillaje, es esta bruma de acá. Esta es de la marca La Roche Posay. Que es esta de acá, esta es una marca dermatológica. La ventaja de esta bruma es que te la puedes aplicar incluso encima del maquillaje. Que no hay ningún problema. Entonces para retocarlo está súper bien. Y el precio, esta es la verdad que en la farmacia Galeno pregunté si la tenían y me dijeron que no. Entonces únicamente lo venden en La Cruz Verde y en Meicos. Me dijo mi amiga, la que es dermatóloga acá en Guate. El precio de la bruma es de 269 y tiene 75 mililitros. De los productos de mi rutina de noche, siempre he tenido serums. Pero la verdad es que ya se me han ido acabando. Y los que he utilizado, la verdad es que no me han convencido del todo. Entonces estaba escuchando acerca de los serums de vitamina C. Que ya saben que la vitamina C es un antioxidante por excelencia. Entonces le dije a mi amiga, esta es la que les menciono siempre que es Derma. Que me recomendara algún serum de vitamina C. Entonces ella me recomendó esta de la marca CES Derma. Que es el C-Vita. Es este de acá. Como les digo, este también únicamente lo venden en la farmacia Cruz Verde y Meicos. Acá en Guatemala. Y este me costó 300 quetzales exactos. Entonces la verdad es que este no lo he utilizado. Viene en gotero. Que es este de acá. Trae 30 mililitros. Este ella me aconsejó que únicamente lo utilizara por las noches. Porque el que venden para utilizarlo por la mañana. Está súper caro. Ustedes valen 600 quetzales. Y no estaba de venta en esta farmacia. Y aquí trae su folletito con las instrucciones. Entonces ya saben que la vitamina C. Aunque digan lo que digan las personas acá en YouTube. O gente que ni siquiera es experta. De mi amiga que es Derma. Me dijo que la vitamina C no se utiliza de día. Porque tiende a sacar manchitas. Es cierto que la gente se lo aplica. Y luego se pone protector solar. Pero recuérdense. El protector solar hay que reaplicarlo a las 3, 4 horas más o menos. Y si no hacen eso. Es cuando se mancha la piel. Entonces ella me recomendó utilizar este durante las noches. Bueno y esas fueron todas las compras que estuve haciendo durante estas semanas. Respecto al cuidado de la piel. Si quieren que les hable más respecto a alguno de los productos que mencioné acá. Ya sea el retinol, el ácido hialurónico. Los factores de protección solar. Porque la verdad que eso sí es un tema súper amplio. Me lo pueden dejar saber en los comentarios abajo. O por mensajito en Instagram. Que ahí les gusta comunicarse a varias de ustedes. Como que les da pena acá en los comentarios. Y una cosita que se me olvidaba. También compré esto de Amun. Que ya saben que son uno de mis favoritos. Es un suero. Es un suero. Son unas gotitas. Estas son de... Es un tratamiento hidratante para el cabello. De argán y coco. Para que las puntas del cabello estén siempre cerraditas. Y esté bien bonito el pelo. Este la verdad es que sí lo he comprado un montón de veces. El precio de este fue de 72 quetzales. Bueno y para finalizar. Únicamente les quiero dejar el mensaje. Que ya saben que si tienen algún problema en la piel. O si quieren algún tratamiento en específico. Vayan siempre con un dermatólogo. Un dermatólogo es un médico que estudió 7 años de medicina. Luego ya hicieron especialidad de derma. Que son 4 años más. Entonces yo soy médico general. Pero incluso todo se lo consulto siempre a mi amiga que es dermatóloga. Porque ellos son los expertos. Y siempre van a tener lo mejor para nosotros. Bueno así que eso es todo por el video de hoy. Ya saben que si les gustó el video. No olviden dejar sus manitas arriba. Si no están suscritos. Lo pueden hacer en el botoncito rojo en la parte de abajo. Y muy importante activar la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise cada vez que yo subo un video nuevo. Nos vemos la siguiente semana. Bye.